agitar y aplicar si es muy fácil efecto liquid chrome de legacy nailis 6 tonos hermosos con un efecto camaleón bellísimo son mágicos visualmente te recomiendo que selles la superficie con brilliant finish agites el botecito apliques por toda la superficie deje secar y luego frotes de arriba abajo hasta que consigas este efecto espectacular vuelve a sellar y sorpréndete igual que yo porque quedan preciosos amo todas sus tonalidades me parece que quedan espectaculares por encima de esta superficie negra perfectamente cromados lisitos espectaculares y lo mejor de todo es que no va a desperdiciar el producto porque aplicará sólo lo necesario son una maravilla y no sólo por su fácil aplicación sino por lo hermosos que quedan y esto es sólo una parte de los efectos que puedes lograr con liquid chrome de legacy nails y sé que lo pensaste los quieres ver por encima de una superficie blanca así que comenta aquí abajo chrome y lo hago para ti